No quiero hacer esa maleta Porque eso me parte el alma No quiero hacer esa maleta No me olvides que la haga Si sabes que no viajo cerca Yo me voy, me voy es lejos Yo no quiero llevar maletas No quiero llevar recuerdos Tranquilito mejor viajo Sin maleta y sin recuerdos A un hogar inesperado Donde hayan mejores tiempos A un hogar inesperado Donde hayan mejores tiempos Fíjate, fíjate Lo que siento aquí en mi pecho Fíjate, fíjate Es algo dentro, muy dentro ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero recordar nada, me voy como el peregrino Que no le hacen las espinas, porque el alma se la hirieron Y ese no lo quema el sol, ni lo moja un aguacero Y ese no lo quema el sol, ni lo moja un aguacero Fíjate, fíjate, lo que siento aquí en mi pecho Fíjate, fíjate, es algo dentro, muy dentro Tranquilito, mejor viajo, sin maleta y sin recuerdos A un lugar inesperado, donde hayan mejores tiempos Fíjate, fíjate, lo que siento aquí en mi pecho Fíjate, fíjate, es algo dentro, muy dentro Tranquilito, mejor viajo, sin maleta y sin recuerdos A un lugar inesperado, donde hayan mejores tiempos